para trabajar las inputs dentro de un real y así poder darle órdenes a un actor tenemos que hacer un peón ya que como lo dijimos al inicio de la clase bueno al inicio del curso vaya es que los peones son los que pueden ser controlados y pueden ser manipulados tanto por un jugador como por una inteligencia artificial ok voy a pulsar control n para hacer un nodo default voy a guardar este mapa este va a ser map 2 que va a contener a mis peones aquí está mi mapa voy a venir aquí a las clases voy a hacer una nueva clase de C++ esta clase en vez de actor va a ser un peón siguiente le voy a poner nombre este va a ser my pound lo voy a dejar así tal cual puedes poner el nombre que tú quieras pero es un peón entonces voy a dar crear clase y voy a empezar a generar el peón dentro del proyecto gracias a tener las características de peón es que va a poder responder a las inputs o a los axes del teclado vaya o de un joystick o lo que sea que tú conectes dentro de un real o dentro de tu proyecto de tu videojuego vamos a esperar un poco a que termine de compilar una vez terminado el proceso de creación de tu peón puedes observar qué fue lo que te generó por ejemplo yo aquí voy a revisar el peón puede ver que viene con un begin con un tick y con un ctop layer input component voy a cerrar esto voy a abrir myactor y myactor cpp puedo ver que este myactor entonces viene con el begin y con el tick nada más y hereda de un aactor y mypound hereda de apound pero apound por dentro hereda hereda de actor aactor y tiene una interfase que implementada que se llama iNavigateAgentInterface esta interfase que está aquí implementada vaya pero hereda de actor también sigue siendo un actor es algo que puedes poner en un real ahí en el editor entonces haciendo alusión a que todo lo que hace en un real pues empieza con un add refiriéndose a que es un actor aquí está es un pound y bueno la única diferencia es que trae esto es la diferencia entre un actor normal y un pound el pound es un actor pero un poquito mejor que un actor vamos a cerrarlo y bueno ahorita de entrada no podemos hacer nada sino más sino que tenemos que crear nuestras inputs entonces para eso voy a venir aquí a settings project settings venirme aquí a input si lo tienes en español va a decir entrada yo te recomiendo que pongas el motor en inglés para que no estés batallando aquí donde dice binding vamos a decirle axis mapping vamos a darle al más nos va a poner este axis vamos a bautizarlo como horizontal horizontal ahí está y la tecla con la que va a servir esta primera entrada va a ser bueno vamos a hacer el WASP ¿no? entonces la A la letra A representa 1 de escala y la letra del teclado no al revés la A representa menos 1 y la D simboliza 1 así que D es 1 y la A es menos 1 ahí está el horizontal vamos a hacer el vertical vertical con V mayúscula el nombre que le pongas ahí pues es el nombre con el que lo vas a buscar después vamos a decir WS S S S menos 1 y la W del teclado va a ser 1 ahí está lo cerramos ya lo tenemos me regreso aquí a la clase y voy a hacer ciertas cosas ¿no? primero que nada bueno voy a por mera cortesía voy a crear el private aunque no lo necesito voy a decir uproperty property es igual a edit anywhere load move speed vamos a dejarlo en un 100 ya lo tenemos y también voy a crear algunos métodos que van a ser los métodos donde voy a capturar los axis por ejemplo voy a hacer uno que no devuelve nada sino que va a capturar un valor se va a llamar horizontal axis float void vertical axis float value value yo aquí voy a hacer un f vector se va a llamar direction creo que creo que lo puedo hacer vector 2 no estoy seguro creo pero como es un movimiento tridimensional lo voy a dejar así vamos a dejarlo así vacío no importa y bueno tenemos esa variable tipo f vector podríamos hacer el objeto pero tendríamos que generar el objeto tendría un un rollo si me lo pregunta creo que aquí tendría que hacer un new f vector esto pues es solo si es necesario ¿no? no sé si esto me lo soporte no lo recuerdo la verdad no sé si el constructor de f vector soporta que lo deje vacío para empezar vamos a averiguarlo si no pues lo dejo normal sin sin manipulación de memoria ahorita no es el punto de ponernos muy técnicos con el rollo de la memoria parece que ahí está no me marco error por lo menos no lo parece a ver compaylo pues no parece que no ahí me lo agarro básicamente le estoy diciendo que haga una nueva instancia en memoria de de un tipo f vector y bueno voy a regresar una dirección y bla 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 entonces yo voy a decir que quiero implementar estas dos funciones ¿no? acá del lado del cpp lo voy a traer a pound doble punto dos veces a pound doble punto muy bien y aquí voy a decir direction flecha x es igual a value ¿por qué hizo flecha? pues porque es un objeto direction direction y va a ser igual a el value capturado ahí ¿cómo le digo que cada uno de estos values sean capturados correspondientemente para vertical y horizontal? bueno muy simple hay una función que se llama player input component que es lo que cacho aquí es una función lo que estoy guardando ahí de hecho flecha porque es un objeto como pueden ver ya lo captura automáticamente y el método se llama bind axis y aquí le tengo que decir a ver ¿cómo se llama el método que quieres capturar? en este caso es horizontal coma ¿a quién lo quieres ligar? a esta clase de aquí lo voy a sacar aquí lo voy a exprimir y le tengo que dar la dirección de la cosa que tiene la la función vaya la ruta donde encuentro la función para ello voy a utilizar el símbolo de ampersand y voy a escribir el nombre de mi clase a mypound punto punto horizontal axis punto coma me parece que si era player input component ah era sin la función ah bueno juraba que era función pero bueno si no es no es ah no pues no está capturando aquí directamente no sé por qué pensé que era función perdón bueno nuevamente player input component flecha bind axis vertical coma dis coma amy pound vertical axis punto coma y aquí al final le digo a ver vamos a decirle actor mmm actor locator offset creo que puedo hacer un movement también no recuerdo add movement input exactamente esta es propia de app aún literalmente le voy a decir a dónde lo quiero trasladar y le voy a decir que se mueva en direction por move speed por delta time dice uy por qué me estará dando error aquí ah porque es objeto ahí está con ponerle el asterisco sé que esto es confuso pero este asterisco aquí como es un object ok tengo que ponérselo para que me regrese la dirección en memoria de esto que está aquí si no aquí estoy leyendo literalmente apuntador si yo no bueno no la dirección en memoria si quisiera la dirección en memoria pondría el ampersor aquí lo que me está devolviendo es literalmente el valor que hay adentro del puntero de a dónde está apuntando y lo que hay adentro ahí es esto esto que está aquí otro vector pues bueno control s compilamos y bueno parece parece que ahí está vamos a ver si compila adentro sé que es tedioso que puede ser lento pero vale la pena o sea sí es muy sí es mucha la diferencia en rendimiento entonces entre este motor y cualquier otro que no use este modelo basado directamente en C++ y que tú tengas que controlar la memoria etcétera bueno lo generamos me vengo a las clases aquí voy a agarrar la pound clic derecho voy a crear un blueprint 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 guión bajo mypwn lo genero le voy a poner por ahí pero no sé bueno de entrada ahí tiene la velocidad pero le voy a poner por ahí un componente que estará bueno hay esferas hay cubos no sé si hay como no 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 le voy a poner un cubo vamos a ponerle un cubito está está el señor cubo vamos a guardarlo lo compilamos todo listo guardado y arrastramos el pound señor pound bueno qué pasa el cubo no se mueve eso es porque el game mode no está cargando nuestro nuestro cubo nuestro started project ok bueno vamos aquí al game mode que tenemos aquí por default voy a hacer un blueprint también de este blueprint y un bajo dice que está muy largo el nombre lo voy a hacer más pequeño guardar ok tenemos el game mode aquí le voy a decir por aquí está la default pound que sería vp my pound listo ya puse la pound ahí compilamos todo al 100 perfecto voy a tener aquí en word settings el game mode que voy a usar que va a ser vp game mode base listo bueno ahí me puedo mover ahí me puedo me puedo mover vaya ahí pero no me deja no me deja controlar nada bueno es cierto la cámara vamos a abrir esto hay que poner una cámara es verdad vamos a viewport seleccionamos esto adherir cámara ponemos una camarita ahí por algún lado algo por aquí compilamos salvamos compilamos hay que compilar todo falta que haya sido por eso también no me funciona tan bien play y bueno hay que darle click para que funcione esto oh rayos a ver no nos está funcionando ok después de una pequeña asesoría dentro de los foros de un real express add movement input error mío se usa cuando estás utilizando un carácter no un pound así que en este caso vamos a usar actor local offset como lo hemos hecho hasta ahora vamos a darle la dirección el mob speed y el delta time esta se usa pero cuando es un carácter vaya ya trae todas las características de fuerza y ese tipo de cosas entonces lo aplicamos bueno se mueve pero se mueve en un eje que no es me debe haber equivocado seguramente en la dirección cuando lo programé vamos a cambiar eso dice axis horizontal axis vertical cuando lo muevo en el horizontal se mueve hacia abajo y cuando lo muevo en el vertical se mueve a los lados ok lo muevo en el horizontal se mueve hacia abajo aquí va la x y aquí va la y por alguna razón lo tengo invertido pero bueno vamos a compilarlo igual el punto es hacer nada más que se mueve en el orden correcto compilo caray no 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 está agarrando en un sentido que no es la dirección la dirección Es el Y. Horizontal. Vamos a revisar nuestras entradas. Input. La A. Es negativa. La D es positiva. La S es negativa. No creo que sea por el orden en el que las puse. Pero... Ahora se está tomando al revés. La D es positiva. Es negativa. Por alguna razón ahorita no lo agarró la primera. Creo que voy a revisar mi disco duro que se pone un poco mal con Unreal. En realidad si necesitas un poco de buena memoria, tanto de RAM como buen disco duro. La tarjeta de video no es tan importante. Unos 4 llegas está bien. Pero si noté varias inconsistencias en mi computador. Bueno, por alguna razón no se compiló aquí. Voy a tratar de siempre compilar de este lado antes que aquí. Veo que me está ocasionando algunos problemas. Bueno, ahora eso. Tenía invertido las direcciones. Se me olvida que están volteadas las direcciones aquí en Unreal la diferencia de Unity donde sí son donde deben de ir. En fin, no olvidar que es Add Actor Location Offset. Cuando hagamos un carácter vamos a usar este precisamente.